El micro a tus oídos Little Mago Es cierto me enamoré de ti Solo a tu lado puedo ser feliz Que sin ti yo no puedo vivir Comiénzame a sentir que eres para mi Solo te pido un minuto Para estar al lado tuyo Pero amarte como a ninguno Y mi amor por ti no tiene definición Nadie sabe lo que siento de verdad mi amor Solamente tú lo sabes Porque tú sabes mis bienes y mis males Y nada más todos como nosotros No nos importa toda la vida Y sé que tarde yo soy poco Pero todo esto es mi vida Y yo sé que soy muy celoso Esto es algo tan lindo y muy hermoso Porque quiero estar solamente contigo Y nada más Esto tal vez no lo puedas entender Porque todo lo que tengo siempre lo quise yo Porque tú eres todo lo que simplemente yo deseo Porque tú eres todo lo que simplemente yo deseo Y tú eres como el arco iris Cuando lo tengo pero siempre como iris Cuando me miras a mis ojos Sé que tal vez tú ya me vuelves loco Yo solamente quiero estar Poderte yo decir Poderte explicar Tal vez yo no tengo la mejor letra para estar Para poderte ver y para poder explicar Y es que tú Para estar en mi vida entera Contigo existo siempre lo digo entera Ey Y sé que esto yo lo insisto Porque todo lo que tengo son mis sentimientos en piso Sin ti yo no puedo vivir Yo contigo solamente yo quiero Yo sonreír Quiero poderte amar Contigo yo suspirar Contigo besar Intentamente poderte besar Esto es lo que yo quiero estar Esto es lo que yo quiero estar Es distinto y lo sabemos Pero tú eres lo que tengo Del micro a tus oídos De todo lo que tengo Directo a tus oídos Es cierto me enamoré de ti Y solamente a tu lado yo puedo ser feliz A tu lado yo puedo ser feliz Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí Me enamoré de ti